Hola Capricornio, hoy es viernes 24 de enero de 2020 y antes que nada decirte que después de la predicción de hoy en este mismo vídeo voy a indicarte cómo encontrar el enlace de la famosa ducha de sal que ayer mucha gente no encontrasteis, pero como habrá gente que no le interese para no ocupar el tiempo, te lo explico después. Estás en un momento de muchísima fuerza sentimental para ti. Los días últimos has estado pensando de forma equivocada sobre una persona que está presente en tu vida y que lo seguirá estando por los próximos meses. Has tomado una decisión al dejar a esa persona y que influya de ti de forma emocional, sabiendo que no te llevaba a nada bueno. Si sigues arrastrando esa situación del pasado y ya hace tiempo que dejaste a esa persona, empieza a ser momento de plantearte superarlo. Sé que no es fácil, por supuesto, pero es que tienes una predisposición astral muy buena en esta época de tu vida, así que todo lo que sean los esfuerzos por superar emocionalmente son fantásticos. Es momento de que estés con calma y te dejes llevar desde la paciencia, ya que los astros te otorgan precisamente esa gran virtud. Tienes que concentrarte en las oportunidades y los beneficios que recibes en este momento por tu posición laboral y tus habilidades. Tienes que desviar la atención de esa persona que simplemente no te brinda todo el cariño que mereces. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es momento de que vayas a un doctor. Hay algo en tu aparato digestivo que a veces puede generarte incomodidades o reflujo. Has tenido malas experiencias hace poco y de alguna forma eso te pone en alerta. Si es tu caso, acude con calma, que hoy en día la ciencia ha avanzado un montón y no tiene por qué haber nada malo. De todas formas, si puedes colaborar con alguna infusión que también mitiguen los efectos de la digestión, pues mejor que mejor. Eso es un plus. Y para el tema laboral, ¿tomaste alguna decisión hacia algún tiempo que te puede llevar a donde te encuentras en este momento? No fue tan negativa ni mucho menos una mala decisión porque te ha llevado a crecer como persona y a disfrutar de la vida. Te has involucrado en muchos viajes o compromisos y has aprendido sobre otras culturas y de eso se trata en definitiva. Por eso los astros te indican que sigas desarrollando tus habilidades, que son maravillosas. Expresa tu gratitud mejorando constantemente tus habilidades en el trabajo y siendo una persona mejor cada día. Además hoy, Saturno, que está en tu predisposición absoluta, hace que seas hiperresponsable y que, como vengo diciéndote hace algunos meses, estás en tu año, estás en tu época. Así que aprovechala. Si estás buscando trabajo, aparte de toda la suerte que está llegando a tu vida, a pesar de que no cuentas con los ingresos fijos que te gustaría, se te presentará una oportunidad para donde generar una cantidad suficiente como para mantenerte estable y seguir trabajando en tu ser interior. Los astros además indican una gran oportunidad que viene en ciernes los próximos días que tienes para abrir los ojos y estar dispuesto o dispuesta a afrontar esas situaciones porque es un gran desafío que pondrá a prueba tu fuerza de voluntad. Para el tema económico, nunca pensaste que ibas a tener una gran cantidad de dinero como de alguna forma se ve en el horizonte, se ve en perspectiva. Todo con trabajo, tesón y dedicación se puede conseguir. Solo sigue aportando esa capacidad de liderazgo que tienes tan buena y repercutirá en tu bolsillo. No necesariamente es a través del dinero, sino también compartiendo tu experiencia y tus consejos, cómo verdaderamente se crece, cómo verdaderamente se aporta valor a las cosas. Enfócate en el presente, administrate como tú sabes hacerlo y saldrá todo fantásticamente bien. Y para el tema del amor, a veces te aburres con facilidad y también no es que te aburras de tu pareja, sino del ritmo cotidiano que lleváis. Y a veces te gustaría un poquito más de chispa, un poquito más de pasión. Nunca conseguirás una relación lo suficientemente estable si tampoco pones de tu parte. Y mira que tú eres un signo que pones de tu parte. A veces estás en una posición de miedo o de incertidumbre y no das los pasos porque te quedas en tu zona de confort. A veces no te sientes listo o lista y hoy, precisamente, puede ser uno de esos días. Si tienes pareja, demuestra tu cariño, demuestra tu amor y enciende la llama de la pasión otra vez. Si estás soltero o soltera, deja de involucrarte con personas que ya estén, de algún modo, pues mirando hacia otro lado. No es que algo te encante en sí, pero puede ser que te esté gustando alguien que ya tiene el corazón ocupado. Pareciera que te gusta mantenerte en un estado así como melancólico o tristón. Si quieres evitar y parar de una vez por todas el sentirte de esta manera, tienes de alguna forma que mirar hacia adelante y que llenarte de amor primero tú, porque además hoy el planeta Venus, que es el planeta del amor y de los sentimientos, también te favorece. Si es que tienes muy buena suerte, aunque quizá no la veas del todo todavía. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada. Te sientes de alguna forma en equilibrio y en paz con tu entorno. Afronta las cosas tal y como vengan y ten paciencia, que ya no durará mucho. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu gran responsabilidad. Cuando se trata de cumplir con un deber o con un objetivo, lo haces sin ningún tipo de problema. En negativo, cuidado con la falta de decisión, quedarte pensando y pensando y pensando y no terminarás de concentrarte en una sola cosa y por lo tanto decides afrontar distintos caminos a la vez. Esto a veces te perjudica porque te distrae enormemente de tus objetivos y metas que quieres alcanzar. También evita en negativo estar expuesto o expuesta a los cambios e inclemencias del tiempo. Da igual si hace frío o calor en tu país, la cuestión es que andes con lógica y con sentido común. Para el tema de los estudiantes, ya casi llegas a la meta Capricornio. Cada vez te acercas más a tus proyectos y lo que antes creías que era inalcanzable, lo consigues sin ningún tipo de problema. Así que felicidades. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes pasión, entrega y determinación. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día estable, tranquilo y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes calma, prudencia y sensatez. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te he comentado al principio del vídeo, te voy a indicar dónde puedes encontrar el enlace para la ducha de sal que debe hacerse hoy. Antes que nada decir que en ese vídeo comentamos que os vamos a decir una hora. Yo te digo que hoy puedes hacer la ducha de sal a cualquier hora del día, siempre y cuando esté dentro del viernes, ¿ok? Ya no puedes hacerla en sábado, tiene que ser en viernes. Por otra parte, deciros que dependiendo del dispositivo móvil por donde estéis viendo este vídeo, por ejemplo, no es lo mismo desde un computador a verlo a lo mejor desde el smartphone o desde el móvil o desde la tablet, tienes que ir donde aparece el título del vídeo. Vamos a decirlo, por ejemplo, para tablets o para móviles desde la app de YouTube. Deslizas el vídeo para arriba y donde está el título probablemente puede ser que te aparezca un enlace que pone ver más o directamente dale clic encima del título donde pone horóscopo diario y la fecha y demás. Haz clic ahí y debería aparecerte en teoría una flechita que indica boca abajo al lado del título. En el mismo lado del título debería aparecer una flechita que te indica para abajo. Entonces, haciendo clic ahí debería abrirse, debería desplegarse en la caja de descripción del vídeo, que es donde están todos los datos. Entonces, lamentamos que mucha gente nos estáis escribiendo de que no encontráis el enlace y no podemos responderos a todos o a todas, nos encantaría, pero es que el enlace está ahí. Entonces, es muy fácil. Si estáis viendo el vídeo desde un computador, probablemente abajo de donde está el título debería aparecer una opción que pone ver más o expandir o abrir o algo así. Entonces, ahí se despliega todo el texto. Si lo veis desde móvil o tablet, debería aparecer esa flechita o darle clic directamente en el título que está abajo del vídeo. Es lo único que os puedo decir, cada dispositivo es distinto, pero está ahí, se ve, estar está. Deseamos que lo encontréis y que podáis hacer esta ducha maravillosa para quitaros todas las energías negativas. ¡Disfruta de tu excelente día, Capricornio! ¡Hasta mañana!